Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales TELAMROCK. Esta semana entrevistamos a Daniel Melingo, ex abuelos de la nada, los tuis y Lions in Love entre otras bandas que a mediados de los 90 se reinventó como artista al volcarse al tango. El que de tipo fino pasa manflor, el que de tipo fino pasa manflor, el que a la rato grita y el que cuando lo grita de a rato llora. La búsqueda del tango fue una búsqueda de identidad a mi vuelta de 10 años afuera y una búsqueda en mi carrera solista también. En el protagónico que comencé con H2O, podría decir que el tango kangen, el tango reo, el tango milonguero siempre estuvo a la orden del día en mi casa. Ya de chico veía transitar en casa de mis tíos a los guitarristas que tocaban con Rivero, al mismo Rivero. A veces me imagino, tu cara era bonito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, volverá, volverá. Y éramos conscientes que acompañamos a uno de los pioneros de nuestro rock nacional, digamos, a Miguel Abuelo. Eso nos permitió acercarnos a Charlie García, que se interesó por la banda. Y luego el resto de la historia es un poco más conocida, pero digamos, esos inicios eran un poco una experiencia alocada y muy rica en todo sentido. También jugó a favor la democracia, que fue justamente ese comienzo de los ochentas. Yo en el año 86 partí rumbo a Europa a radicarme durante diez años. Y fueron diez años de mucho aprendizaje que luego en mi vuelta lo desarrollé en mi carrera solista aquí a partir de mediados de los noventa. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Los multi instrumentistas decimos que somos agradecidos a conocer un nuevo instrumento porque siempre para el compositor es lindo en el sentido de que te propone una nueva música, un nuevo instrumento. Yo no me especializo en ninguno, tal vez en el clarinete, que es el instrumento que más me acompañó a lo largo de toda mi carrera. Que con el clarinete, con esa versatilidad que tiene el clarinete, que me permitió tocar desde jazz hasta música folclórica, tango, rock. Los twists fue un trabajo también sobre el costumbrismo argentino, que tiene que ver con el tango. De hecho, grabamos varios tangos con los twists. Luis Alposta, puedo decir que fue el que me marcó de adentro el paso a seguir en mi carrera como compositor de canciones de tango. Las letras de un poeta, vicepresidente de la Academia de Lunfardo, que todavía está en acción y sigue escribiendo, lo que para mí es muy importante y es como sentirme de alguna manera dentro del tango, de la mano de Luis. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía, de hoy cual partí, voy dejando atrás, todo en arrabal, en mi recuerdo. No sé en qué lugar estoy parado. Lo que sí es importante para mí transitarlo y seguir el camino que me he trazado ya hace más de 35 años. Y bueno, sin prisa y sin pausa continúo mi camino ya trazado. La misma música me va haciendo el lugar en el camino con piedras que muchas veces tienen. Con suelo, corazón, se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Tras actor en El País, Daniel Melingo se encuentra presentando su último trabajo titulado Lillera en diversos festivales europeos. Nos vemos en la próxima edición de los especiales TELAM ROCK. Chau. Con el corazón. Se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón.